Hola mis chavos, bienvenido a su canal de Viralcito y recuerda suscribirte. Aprender a respetar al rival es una cosa, pero que ocurre que cuando empiezan a cerrar la brecha que les separa en cuanto a talento y profundidad, México no solo encontró una forma de concretar su histórica victoria, sino que también fue un resultado totalmente merecido, ansiosas, audaces, intrépidas. El seleccionador mexicano Pedro López calificó a su planilla como un globo con piel de cordero en la previa del torneo. Las jugadoras estuvieron totalmente impecables, cerrando los ataques de su rival. Escuchemos los comentarios de la prensa hondureña y déjame tus impresiones en la cajita de comentarios. ¿Cuándo es el partido contra Costa Rica? El 23. ¿Ya acerco de un mes? Ajá. Menos. Estamos a menos de un mes. Por eso, cercano al mes. Menos de un mes. Ajá. Entonces, ¿cómo que vamos a tener más microciclos? Y lo que necesitamos ya es concentrar la elección como la tiene Costa Rica. No, es Costa Rica. Pero mi caso, es que esa es la equivocación. Costa Rica tampoco está trabajando. Claro que sí. Usted mismo entrevistaron el otro día. Ayer, ayer entrevistamos a Yacin Quesada. El técnico anda haciendo una gira en Europa visitando a algunos jugadores legionarios. Pero es su trabajo, Marvin. Él se enfoca en microciclos. ¿Qué le ha tenido la elección? Él se enfoca en microciclos. Hizo un microciclo para jugar contra El Salvador. Por lo demás, o sea... No, señor. Estamos casi iguales. No, no estamos iguales. Está mejor preparada. Acuérdense que jugaron con Argentina. Acuérdense que... Van a jugar con Argentina. Después de jugar contra Honduras, van a jugar contra Argentina. No es que ya jugaron. Van a jugar contra Argentina. Ayer, precisamente, se confirmó esa noticia. Y ayer también aquí lo confirmaba Yacin Quesada de Costa Rica. Más bien, él hablaba de que Honduras lleva cierta ventaja en trabajo acumulado. Pues sí, porque el profe... Y ellos se afianzan más a la calidad y a su Keylor Navas. Bueno, sigan defendiendo la... No, yo no defiendo a nadie. Si Honduras no le gana a Costa Rica, si Honduras no le gana a Costa Rica, no es por lo que se dijo acá. Gracias, mi amigazo. Valoramos su enfoque. Gracias. Su punto de vista. O sea, el hecho es que es complejo la selección. Bueno, le voy a poner un ejemplo, Nico. ¿Usted cree que en México está entrenando a microciclos ahorita? ¿México va a jugar la Final Four? ¿Está haciendo microciclos? No. ¿Panamá está haciendo microciclos? No sé, Panamá, pero... ¿Estados Unidos y Canadá están haciendo microciclos? Lo que pasa es que en el punto que usted lo dice y en el tono también, ellos ya están clasificados. Escucha, ya. Yo me refiero al Final Four. O sea, el hecho de que si están en el Final Four no van a tener microciclos entonces. No van a entrenar. Pues los técnicos imagino que tienen que tener ya una estructura de trabajo. Final Four no van a tener microciclos ahorita en el final del 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 final Gracias por ver el video.